Cuando hablamos de esta segunda vuelta electoral, tenemos que puntualizar dos líneas que están en contienda por captar el apoyo del ciudadano ecuatoriano. No importa si el proceso informativo de las propuestas llega a la mente para, de forma analítica, poder aportar, apoyar o disentir de las mismas. El objetivo es lograr llegar a incidir en la estructura mental del ciudadano a como dé lugar, con propaganda y contra propaganda. De la buena y de la mala. Entonces aquí viene un concepto que debemos de comenzar a manejar y a exigir a lo mejor precisión en ello. El populismo frente al Estado o el Estado versus populismo. Porque allá hay dos líneas que se están enfrentando el día de hoy en el Estado ecuatoriano. Un discurso de Estado con proyección y propuestas de Estado para un territorio, para una nación. Frente al otro aspecto propagandístico que utiliza artilugios para enfocarse entre comillas al Estado y decirle al pueblo y al Estado que con el populismo de las ofertas simples, de las ofertas llanas, se puede llegar a lo que sería el aspecto de felicidad para el desarrollo de un pueblo. Y allá hay grandes verdades y grandes mentiras entre estas dos posiciones. El populismo frente a los temas de Estado. Los temas de Estado profundos son ¿Qué tipo de poder institucional debemos de tener en la República del Ecuador? Debe de operar la división de poderes, debe de operar el Estado de derecho, no el Estado de los derechos. El populismo consagra virtudes de que hay que mejorar la educación. Que más carreteras, que más fuentes de trabajo, que más felicidad al ciudadano, pero a costa de un recurso económico que no sabemos de dónde se proyecta financiar. Entonces, cuando se habla de más escuelas, mejor educación, veamos la crisis educativa que vive el Estado ecuatoriano. Que no se trata de poner más bloques, más cemento, más ladrillos y más techos a un determinado sector del territorio ecuatoriano para nombrarle con un nombre de algún distinguido ciudadano, unidad educativa. No. Tenemos que enfocarnos en el modelo educativo que tiene la República del Ecuador el día de hoy. Y resulta que el modelo educativo que tiene el Ecuador es netamente propagandístico y de adoctrinamiento político hacia una determinada línea ideológica. ¿Qué se instauró dentro del aspecto de las leyes de Montecristi o la constitución actual que vive y rige la vida del pueblo ecuatoriano? Cambiar ese modelo y concepto de cómo debe ser la educación libre, independiente y respetando las cosmovisiones y costumbres de cada uno de los territorios, ese es el anhelo del pueblo ecuatoriano. ¿Quién hable de educación, de más escuelas, más maestros? Estamos hablando de un populismo barato. Pero ¿quién hable del modelo de educación que debe de tener el Estado ecuatoriano? Estamos hablando de políticas de Estado. Similar en economía y similar en sociedad. Entonces, hoy nos enfrentamos a un tema de cómo ser analíticos ante el populismo y el discurso de Estado. Y en eso es el deber, no solamente de los medios de comunicación, sino del pueblo en general, de saber advertir dónde están las verdaderas líneas del Estado. Caso contrario, tendremos el populismo que destruye Estados, como ocurre en América Latina, en algunas repúblicas suramericanas. Y eso es por culpa, a lo mejor, de no tener la capacidad de saber determinar el bien y el mal en estos discursos.